Se da la partida del Clásico, Provincia Constitucional del Callao, a partido último el favorito Chay Cali. De inmediato busca la punta Musambe Tutu. A su costado se ubica Rocas de Carnac, en el tercer puesto G4. En el cuarto lugar cerca Rafael Arturo, cerca de cuatro peleando. Cerca al grupo se aprecia comprometido, más atrás ha quedado Chay Cali. De esta manera van llegando a los últimos 500. G4 por fuera con ligera ventaja. En el segundo lugar ha quedado Musambe Tutu. En el tercer puesto Rafael Arturo, cuarto Rocas de Carnac. Faltando 300 para la meta, G4 por fuera en la punta. G4 adelante, segundo Musambe Tutu. En el tercer puesto lo hace Rafael Arturo. Último 120, G4 en la punta. G4 cuerpo y medio avanza comprometido por fuera con mucha fuerza. Comprometido pasó de largo, llega a la meta. Segundo G4, tercero Rafael Arturo. Cuarto en línea Musambe Tutu. Luego remata compatriota. Más atracha y Cali. Gana el clásico provincia constitucional del Callao. El número 6 comprometido con Alfredo Clemente.